El generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, presidente de la República Dominicana, acompañado por el general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, y por el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, presidente electo, llegan al palco presidencial para presenciar un imponente despliegue del poderío militar dominicano dedicado a rendirle un ferviente tributo de admiración y respeto al padre de la República. El batallón de la Guardia Presidencial inicia el largo desfile. Los gallardos militares portan las banderas de la patria y ponen de relieve su avanzada preparación en las disciplinas y ciencias de la defensa. El contraalmirante César de Wint, jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, encabeza su prestigioso cuerpo de combatientes. Más de 60.000 personas presencian el desfile desde los paseos de la avenida Jorge Washington. La parada en honor del presidente Trujillo Molina coincide con la conmemoración del 89º aniversario de la restauración de la República. El fundador del Palacio Radio Televisor, la voz dominicana general de Brigada J, Arismendi Trujillo, presencia la parada con gran interés. Tropas bien adiestradas garantizan las más efectivas defensas de los límites territoriales de la nación, que aseguran la protección y bienestar de los pacíficos ciudadanos dominicanos. Los huéspedes extranjeros invitados a los actos se adhieren al entusiasmo que experimenta el pueblo dominicano. La ocasión conmemora un aniversario más de la primera investidura del generalísimo doctor Trujillo Molina como presidente de la República. La República Dominicana comienza a vivir una etapa histórica más. La inicia sin interrumpir la obra progresista originada por el generalísimo Trujillo Molina, quien creó y estimuló su filosofía democrática al unificar al pueblo en una decisión de lucha y triunfo. Los micrófonos del Palacio Radio Televisor dan a conocer en toda la República las incidencias detalladas de la parada. Esta apoteósica demostración de simpatía y lealtad es la manifestación popular de un pueblo agradecido que reconoce la insuperable labor del honorable jefe de Estado. El general Rafael Leonidas Trujillo, hijo, jefe de Estado Mayor de la Aviación, encabeza el Cuerpo de Aviación. Siguen desfilando unidades representativas del poderío militar ante millares de ciudadanos que se solidarizan con tan efusiva expresión de fidelidad hacia el primer mandatario. Las tropas desfilan durante tres horas dando una demostración ostensible de su magnífica organización y entrenamiento militar. A su paso reciben la cálida ovación de la multitud. El grandioso despliegue de fuerzas, orden y disciplina pone de manifiesto una vez más la grandeza de la obra de Trujillo. La marcialidad del evento hace vibrar de patriotismo los corazones de los dominicanos. En el curso del desfile se realizan maniobras aeronavales por las más poderosas unidades de la Marina de Guerra y por aviones de diversos tipos de aviación militar. Las maniobras completan el cuadro de la demostración de poderío la más brillante de la historia militar de la república. Las unidades de caballería y artillería son otro de los requisitos de todo ejército moderno. Las piezas causan la admiración del público que presencia la magnífica preparación del país contra toda eventualidad bélica. Un ejército motorizado respaldado por la más pacífica intención del pueblo es la mejor garantía de la protección propia. Los eventos militares del día son el más alto elogio y tributo a la personalidad ejecutoria y nombre del benefactor de la patria quien leala a la idea y a los fines históricos con que la república dominicana justificó su independencia política encarna y dirige el espíritu de su pueblo. La parada cierra un capítulo más de la gloriosa historia de la república de Quisqueya y abre un nuevo y largo volumen de tradición dominicana que será escrito por un pueblo progresista que inspira sus actuaciones en las más puras normas del orden cristiano. El Palacio del Senado en Ciudad Trujillo se reviste de solemnidad para servir de sede a la fundamentación del general Héctor B. Trujillo Molina como presidente de la República Dominicana para el periodo 1952-1957. Las cámaras de televisión del Palacio Radio Televisor la voz dominicana se revisan el gran acto histórico. La guardia presidencial llega al Palacio del Senado y se prepara para recibir al benefactor de la patria. El generalísimo Trujillo llega al Palacio del Senado luciendo sobre el pecho la banda presidencial. El generalísimo Trujillo pronuncia un elocuente discurso en que hace una exposición de la política exterior adoptada bajo su ejercicio presidencial. El doctor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha presidente de la Asamblea Nacional contestó las elocuentes palabras del benefactor. El generalísimo entrega la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional quien a su vez la coloca sobre el presidente electo general Héctor B. Trujillo Molina. Inmediatamente después el nuevo presidente presta juramento como primer mandatario por el quinquenio de 1952-1957. En posicia en la juramentación el presidente de la Asamblea Nacional. Después de la juramentación y en reconocimiento al insigne estadista de la patria el doctor Troncoso de la Concha entregó un pergamino concediendo un voto de gracia al generalísimo Trujillo. El pueblo deposita su confianza en el nuevo mandatario para que pueda ser fiel cumplimiento a los grandes deberes que la voluntad nacional ha puesto a su cargo. Después de la solemne juramentación el nuevo presidente de la república recibe en el Palacio Nacional los saludos de las delegaciones especiales. El presidente Héctor Trujillo Molina pronuncia un elocuente discurso expresando su gratitud a los representantes de los 37 países amigos. las misiones especiales una a una saludan al nuevo primer mandatario de la nación. La república dominicana vuelve a ser el centro de atención del mundo entero con los actos de instalación del nuevo presidente. con motivo de las fiestas de juramentación se inaugura la segunda temporada internacional de polo en la república dominicana. El primer partido se celebra entre el equipo Ciudad Trujillo Polo Club y el San Antonio Polo Club de Texas, Estados Unidos. El equipo dominicano capitaneado por el general Rafael Leonidas Trujillo Hijo domina a los adversarios durante los seis tiempos del partido. Un enorme público presencia el partido entre dominicanos y norteamericanos. Entre los concurrentes se encuentran el señor presidente acompañado de su prometida señorita Alma McLaughlin. El Ciudad Trujillo presenta en su alienación el general de brigada Trujillo capitán Salvador Coco Hijo Jesús María Torres Zabaleta y Carlos Torres Zabaleta. El desafío se celebra en el hipódromo Perla Antillana. Tiene momentos emocionantes. El equipo criollo anotó dos goles en el primer tiempo para mantener una holgada delantera que al finalizar el partido aumentó a 14 goles por tres. Después del juego el general Trujillo Hijo recibió un trofeo donado al equipo vencedor. La antigua y gloriosa universidad de Santo Domingo tributa un cordial homenaje al excelentísimo presidente de la república general Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Participan en un bufé durante el cual se producen animados cambios de ideas entre los invitados. Durante el acto reina el espíritu de verdadera simpatía hacia la figura del presidente dominicano. El señor presidente fue un brillante alumno del centro docente donde se distinguió por su inteligencia y ambiciones intelectuales. Invitados de honor al homenaje son el generalismo Rafael Leonidas Trujillo Molina y altas personalidades de la nación. El señor presidente de la república general Héctor Bienvenido Trujillo Molina acompañado del presidente Somoza llegan a la feria agropecuaria otro acto de las celebraciones de la transmisión del mando presidencial. Distinguidas personalidades de la nación y de países extranjeros asisten a la feria. Las altas representaciones ocupan el palco presidencial para presenciar la ceremonia de inauguración. El monseñor Octavio Antonio Veras imparte la bendición a la exposición. El licenciado Manuel Ramos Ruiz Tejada secretario de Economía y Comercio da lectura al discurso inaugural de la Feria Agropecuaria Nacional manifiesta los valores de la agricultura como base fundamental para la economía del país. Después de la ceremonia inaugural los integrantes de la banda de la Jackson High School de Miami ejecutan selecciones musicales bajo la batuta de lindas chicas de Florida. El nuevo presidente acompañado del presidente de Nicaragua dan un recorrido por los pabellones. La mayoría de las entidades agrícolas e industriales están representadas en la exposición. El generalísimo Trujillo acompañado de su distinguida esposa también recorre en los pabellones. Invitados de honor al acto son el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y su honorable esposa Doña María de los Ángeles Martínez de Trujillo. Los distinguidos esposos Trujillo Martínez presiden la mesa de honor en la cual ocupan asiento además los anfitriones esposos Díaz Ordóñez. El evento social es motivo de alegría para los invitados que engalanan los salones del nightclub de la voz dominicana. El fundador propietario del palacio radiotelevisor y nightclub la voz dominicana general de brigada J. Arismendi Trujillo conversa con los invitados de honor. Un grupo de artistas dominicanos ejecutan un número de bailes folclóricos de la nación. de la nación. ¡Gracias! 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 el embajador Zaytri Pérez. Atención, señor Westin Nuestri. Atención, señor Inveria Valvera. Atención, genocidas de San Isidro. Recuerden esto. El pueblo dominicano no soportará ninguna otra tiranía. El pueblo dominicano ha dado un ejemplo al mundo de lo que significa luchar por su libertad y la democracia. Dios está con nosotros. Dios está con el pueblo. Y habremos de triunfar porque Vizqueya, nuestra gloriosa república dominicana, será destruida. Pero pierda de nuevo jamás. El 15 de julio, la población civil de Santo Domingo es víctima de la más cruel agresión en toda su historia. Es el presidente Cabaño quien la explica. Ayer, de una manera sistemática, a partir de las 7 y 15 de la mañana, las tropas americanas comenzaron en una forma sistemática a intensificar un ataque abierto con la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. Nosotros consideramos que ha sido un genocidio sin precedentes para la historia de nuestro país. Hemos podido contar hasta el momento 67 muertos entre hombres, mujeres y niños y unos 165 heridos. y aún faltan personas que deben de estar muertos dentro de las casas donde cayeron las granadas de morteros. El ataque le contó a los norteamericanos, aunque ellos no niegan, 210 hombres. El 28 de junio llegó al país el doctor Joaquín Balaguer con un permiso de 72 horas otorgado por el gobierno de Inver para ver a su madre enferma. Al término de este, el doctor Balaguer desafiando al general Inver se negó a salir del país y manifestó su intención de presentarse como candidato presidencial cuando todavía no había fecha para elecciones generales ni se sabía si se realizarían. En los días siguientes la prensa norteamericana comenzó a hacerse eco de las aspiraciones presidenciales del doctor Balaguer en la República Dominicana. El 9 de febrero agentes policiales ametrallan una manifestación de estudiantes que exigía frente al Palacio Nacional presupuesto para la Universidad del Estado y salida de las tropas yanquis. En la acción pierden la vida los jóvenes Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricard Calventi resultando con heridas más de 40 manifestantes. Recuerda que ahora están en juego el destino de tu país y la vida mejor que te mereces. Vota por el candidato de la paz, el doctor Joaquín Balaguer, el gallo colorado. Verde y negro, todos a votar verde y negro en el Distrito Nacional. ¡Vamos, presidente! 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 El 1 de junio de 1966 se celebran las elecciones para elegir un nuevo presidente y el doctor Joaquín Balaguer, candidato del partido reformista, es escogido para ocupar la primera magistratura del Estado. Las tropas de ocupación en Santo Domingo, en el proceso electoral, tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Acaban de ser impugnadas en la ciudad de Marahona. ¿Qué piensa usted del resultado de las elecciones? ¿Qué piensa usted del resultado de las elecciones? El partido reformista social cristiano, ya ciego y a los 80 años de edad, retornó a la edad de Santiago. Según el propio Balaguer, han existido contradicciones sobre esta fecha. Lidia, su hermana mayor, registró en sus apuntes que el nacimiento del estadista y hombre de letras fue en 1907 y atribuye el supuesto error a que la declaración fue tardía. Es el cuarto hijo, único varón de ocho hermanos de la familia Balaguer Ricardo. Se le consideró el niño mimado de esta familia. Fueron sus padres don Joaquín Balaguer les... El Palacio Nacional de la República Dominicana recibe en audiencia solemne a las misiones representativas de 38 países que asisten a la toma de posesión de la primera magistratura del general, Héctor Bienvenido Trujillo Molina. La Guardia Presidencial se estaciona frente a la escalinata principal para presentar armas al arribo de cada misión especial. Las misiones representan a países de Europa, América y Asia. Visitan el Palacio Nacional para presentar sus credenciales ante el honorable presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina. El señor presidente generalísimo Trujillo Molina hace su entrada al salón de embajadores del Palacio Nacional. Lo acompaña a su gabinete en pleno. Toca al benefactor de la patria recibir las credenciales antes del acto de juramentación del nuevo presidente electo. El decano de las misiones especiales, Monseñor Giuseppe Burcio, pronunció un discurso en representación de las delegaciones. El primer mandatario de la nación contesta las manifestaciones del Monseñor Giuseppe Burcio. Expresa que es motivo de júbilo para su nación tener huéspedes tan distinguidos como los representantes acreditados de países amigos. Inmediatamente después procede a recibir las credenciales de los invitados especiales a los actos de transmisión del mando supremo de su nación. Entre las 38 misiones se encuentran las de Cuba, Japón, Estados Unidos, Venezuela y España. Las numerosas delegaciones vienen a legitimar su presencia en tierra dominicana. Una a una, las naciones ofrecen sus respetos al excelentísimo presidente Trujillo Molina y a través suyo al pueblo entero dominicano. La Iglesia de 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 la